se produjeron liquidaciones al final del día coincidiendo con el cierre semanal de los mercados de futuros como habíamos estado especulando aquí en este canal si miramos los gráficos de cuatro horas y de una hora en el spot podemos observar que el precio máximo alcanzado en 2022 por bitcoin el 2 de enero ha funcionado como segundo precio objetivo y además de resistencia semanal tal y como habíamos especulado en este mapa de la semana sin embargo en los futuros ha trabajado en este caso ese mismo nivel soportando a la cotización en este pullback en sesión nocturna y en lo que llevamos ahora de europea ayer comenté que tras llegar en los futuros a este segundo precio objetivo la cotización siguió al alza para que en el spot se encontrase con ese mismo nivel equivalente y esta es la causa de que uno esté en modo resistencia y el otro en ese modo de soporte soporte temporal ahora toca calcular hasta dónde se puede producir esta corrección en forma de pullback el primer referente importante va a ser el precio de apertura anual los 46.217 en el spot los 47.120 en los futuros y ahí van a demostrar las manos fuertes si antes que acabe este mes de marzo van a liquidar posiciones trimestrales de toda esta subida que llevamos acumulando desde la zona de los 32.500 ya que todavía no se observan esas liquidaciones en este momento y ahí deberían de tomar los primeros beneficios de este año 2022 por lo tanto quedan tres días incluido el de hoy si ese hecho se produce el precio de apertura anual no podría retener el paso de la cotización y podríamos ir visitando de nuevo en ese pullback la zona en principio de los 45.550 en el spot que es el eje central de operaciones en esta semana 44.790 en los futuros y por debajo le esperan el precio de apertura mensual 43.160 y 43.100 spot y futuros como primer soporte semanal y el último para esta semana lo tenemos con los refugios de mediano plazo que hemos estado tantos días en ellos 41.955 42.408 si esto se produce ese pullback de esta magnitud se dibujaría una onda ya de cuarto una cuarta onda del corto plazo que aún estaríamos esperando con ello después una quinta generando una nueva zona de acumulación en lo que hasta ahora ha sido el territorio para los bajistas para ellos presionar hemos estado trabajando esta semana con esta idea de trading por un lado se han conseguido los objetivos semanales el primero y el segundo y su toma de beneficios pero debemos de tener la mente abierta y estar atentos a que la alegría sigan los mercados a que no se tomen beneficios trimestrales por lo que no perdamos de vista que el precio de bitcoin todavía siga avanzando buscando refugios por la parte de arriba en este caso de medio plazo y precios objetivos de ondas de un grado mayor o incluso de este mismo grado que no lo hemos hecho todavía en los futuros me refiero primero a los 50.839 en el spot donde coincide el segundo precio objetivo con este mediano plazo de esta pauta de tres ondas que tenemos ahora mismo los 51.832 y 50.000 1570 que son los niveles de los futuros donde todavía no se ha alcanzado el precio objetivo de sus ondas de corto plazo esta tercera que vamos también y es que este escenario ha sido el menos probable pero no por ello debemos de ignorarlo si se produjera no es la idea de trading que teníamos ahora mismo la que busco para volver a entrar en el mercado ya yendo a niveles superiores hacia la zona de los 65.000 para tomar beneficios de mediano plazo en el segundo trimestre y habría que esperar entonces hacia un pullback desde ahí pero como digo es el menos probable ya que la atracción del precio de apertura es muy fuerte generalmente su funcionamiento el 99% de las veces es así y todavía no ha habido ninguna reacción en él así que vamos a esperar a que la apertura de las bolsas de nueva york y de chicago en el día de hoy se produzcan y ver lo que acontece en estas próximas horas para especular entonces en el segundo vídeo del día sobre lo que puede ocurrir el resto de semana ya que debemos de tener en cuenta también que el próximo viernes es el primero del mes del mes de abril en este caso y ahí conoceremos el dato de las nóminas no agrícolas es decir el desempleo de eeuu del mes de marzo este que estamos acabando y ese dato puede mover el precio hacia otro escenario como ya ha ocurrido antes y lo hemos estado viendo aquí en el canal que es un dato muy importante a tener en cuenta sobre todo cuando se está en estos momentos de corto plazo y hablando de este canal déjame darte la bienvenida aquí a bitcoin hoy yo soy esteban pérez y este es el primer vídeo de hoy martes 29 de marzo de 2022 continuamos ahora con ethereum otras criptomonedas y miraremos también los futuros incluido el oro y el brente y pasamos ya a la segunda manera de importancia aquí en el canal que es ethereum bueno gráfico diario como siempre a la izquierda spot a la derecha los futuros y vemos que en esta vela diaria de hoy después de que ayer cerrara justo en la zona del refugio de mediano plazo de los 3440 bueno hoy está intentando rebotar en ese mismo nivel en cuanto al spot bueno pues ya lo estamos viendo superando con fuerza los 3.309 su precio objetivo de la semana el segundo porque el primero ya lo hemos conseguido aquí en los 3.309 el segundo lo tenemos en los 3.676 se va a encontrar por en medio y le va a presentar un fuerte obstáculo los 3.553 del de los futuros que es un refugio de largo plazo por lo tanto especulamos con que el precio ahí se vea frenado aunque con esa correlación que lleva con bitcoin en caso de que bitcoin fuera a buscar cotizaciones de los niveles que antes a los que antes nos hemos referido pues entonces podría superarlo pero está como escenario más complicado por lo tanto especulamos directamente con con que se quede ya de aquí al final de semana en esta zona incluso los pueda perder y vuelva al eje central con el que empezamos este lunes en el mercado de las criptomonedas ya vemos el resto de la bolsa de con las altcoins incluida pues destaca también el verde con respecto al día de ayer aunque sí que tenemos ya una parte de ellas en rojo así que vamos a pasar a verlas pero para eso sería fundamental que veamos los futuros de los índices de eeuu y el dax en europa como también llevan un nuevo día al cista rompiendo los niveles a los que se dirigía como resistencias como precios objetivos semanales doble nivel 4557 4532 en el sp500 ha dejado atrás en el daoyon los 34 489 y también en el nasdaq ha dejado atrás no sólo los 14 720 mediano plazo sino con fuerza los 14 mil 682 y es que este mes de marzo está cerrando con bastante alegría de momento a final de mes veremos lo que ocurre de aquí al día 31 porque la probabilidad de que aquí hiciera un pullback hacia zonas inferiores era el escenario con el que habíamos empezado la semana como más probable y todavía no está descartado a pesar de estas subidas temporales que estamos viendo en este momento en cuanto al oro sigue golpeando el triple nivel en la zona de los 1914 a 1922 vuelve a tener otro día bajista en esa descorrelación o en ese mercado inverso que hay con respecto a los índices y vemos que el crudo bren también ahora mismo está por debajo de la barrera de los 114 pasamos a las altcoins y justo ayer acabamos con roce donde especulamos con una nueva idea de trading yendo a buscar el precio de apertura anual bueno pues vemos que a pesar de acabar el día en rojo hoy vuelve a tener un repunte alcista y está intentando atacar los 0.3214 ahora nos vamos a luna la tercera criptomoneda que llevamos en el canal como con más fuerza después de bitcoin y ethereum en esta tercera onda que está intentando manejar 103.60 es el precio máximo de la onda número 1 que cuando llegó a ella el 9 de marzo se frenó justo en este nivel y ahora está yendo a hacer un pullback es justo más o menos lo que esperamos con bitcoin este era el escenario más probable pero a la inversa el que estamos esperando ahora mismo es el que ocurrió aquí que hizo un pullback después de superar el precio de apertura anual y con él trabajamos bueno pues aquí ha ocurrido ahora la inversa y le está dando ese soporte bueno pues 103.60 lo está luchando para ir a buscar el primer precio objetivo en los 144.25 atom algo más atrasada sigue por debajo de ese precio de apertura anual que ocurrió en el momento en que lo ha golpeado en febrero y después en marzo y vemos ese escenario con el que trabajamos en bitcoin para que vean una referencia de cómo lo que suele ocurrir con muchísima probabilidad siempre que llega a este nivel referente anual bueno pues está luchando con la zona del largo plazo de los 31 sigue teniendo muy buena imagen pero ahora tiene que superar los 31 alcanzar los 32 41 y romperlos para poder irse al máximo de la onda número 1 de una posible pauta de impulso alcista y así ir a por el precio objetivo que está en la zona de los 42 90 xrp otra de las que están con bastante fuerza ya lo vemos alcanzó en el día de ayer el máximo de la onda número 1 los 91 68 justo ahí se realizaron liquidaciones de corto plazo pero el precio de apertura anual que antes se había producido en febrero y en marzo también como una resistencia donde se liquidaron posiciones pues ahora le está dando soporte y llevándola elevándola nuevamente a los 91 68 aquí perseguimos como idea de trading los 1 14 42 solana por su parte también ayer golpeó 125 64 que es el 1 23 6 aquí ya estamos por encima de la onda número 1 se buscan los 125 64 como precio objetivo y más arriba segundo precio objetivo los 156 72 no sabemos si esto realmente si esta onda lograría llegar tan lejos o veríamos una cuarta y una quinta en cuanto a cardano acercándose cada vez más al precio de apertura anual en una fase inicial de onda número 1 pues superando ahora mismo el largo plazo de los 1 195 y avax sigue nuevamente apoyándose en el referente de los 90 16 el 0 81 2 en una tercera onda que está desplegando aquí también tenemos una idea de trading primeramente para tomar parte de beneficio en los 109 43 y después dejar correr hacia el precio objetivo número 1 que es la extensión de fibonacci 1 61 8 127 09 dólares solo recordarte que abajo en la descripción de cada vídeo tienes los enlaces de las cosas que más utilizo incluido el calendario macroeconómico pues así están las cosas en este momento y así te las he contado vamos a ver si para el segundo vídeo tenemos oportunidades ya de tener más claro el escenario semanal hacia dónde se ha ido el precio moviendo en estas horas entre vídeo y vídeo y podemos especular de una mejor manera así que te espero si te apetece y nos volvemos a encontrar en el segundo vídeo del día que seguro que será más y mejor un saludo